¿Qué consideraciones tenemos que hacer acerca del uso de los ISGLT2 en pacientes mayores de 75 años? Lo primero que tenemos que hacer es que nos dice la ficha técnica al respecto. La ficha técnica de empaglifocina nos dice que los pacientes con edad mayor o igual a 75 años tienen un mayor riesgo de hipovolemia y que en aquellos pacientes con edad mayor o igual a 85 años la experiencia es limitada, por lo cual no se recomienda iniciar tratamiento con empaglifocina. Respecto a la canaglifocina, lo que nos indica la ficha técnica es que los pacientes mayores de 65 años se debe tener en cuenta la función renal y el riesgo de depresión de volumen a nivel individual. Y con la dapaglifocina, los pacientes con edad mayor o igual a 65 años hay que tener en cuenta igualmente la función renal y el riesgo de depresión de volumen y para aquellos mayores de 75 años, debido a la experiencia terapéutica más limitada, no se recomienda empezar tratamiento con dapaglifocina. Realmente, estos matices diferentes en las fichas técnicas de lo que dependen es del tipo de pacientes que han sido incluidos en los distintos ensayos pivotales. En cualquier caso, lo que nos indica la edad avanzada es que lo que hay que hacer es extremar las precauciones en el uso conjunto de diuréticos e hipotensores, porque los pacientes más mayores usan estos fármacos con mayor frecuencia y además son pacientes mucho más vulnerables a la deshidratación o a la hipovolemia y esto es un poco lo que nos reflejan, creo yo, las fichas técnicas. Por otra parte, lo más sensato, más que basarse en una edad concreta, me parece a mí que es hacer nuestra decisión terapéutica en el paciente anciano en base a la fragilidad que presenta el paciente y la esperanza de vida que a priori pensamos que tiene. En función de esto, si lo que tenemos delante es un paciente anciano frágil, vamos a priorizar la seguridad del fármaco que a elegir. Utilizaremos más bien entonces fármacos sin un beneficio cardiovascular establecido, pero con un gran margen de seguridad y una incidencia baja de efectos secundarios y estos fármacos son los inhibidores de la DPP4. Si por contra el paciente, independientemente de su edad, no es un anciano frágil y se le presupone una aceptable esperanza de vida, lo que vamos a priorizar son fármacos que hayan demostrado un beneficio cardiovascular, así como reducción de peso y de otros factores de riesgo. Aquí será preferible utilizar los ISGLT2 siempre que el filtrado glomerular nos lo permita o los agonistas de GLP-1 siempre que los pacientes tengan un IMC igual o superior a 30 kilos por metro cuadrado porque sabéis que por debajo no están financiados. La insulina la reservamos para aquellos casos de hiperglucemia franca que no logramos controlar de otra manera y siempre con objetivos de glucemia más conservadores.